La lluvia de esta madrugada causaron estragos en el barrio, como siempre pasa. Ya llevamos muchos años peleando con las administraciones para que nos colaboren con esta canalización. Desde el año 2013 tenemos el proyecto. Extrañamente cada vez que entra una administración nueva se pierde los proyectos, no sé qué pasará. A las administraciones les ha quedado grande canalizar 500 metros de caño, que solo hacen falta del caño de las camellias. Más o menos 40 familias damnificadas el día de hoy. Familias que siempre que llueve pierden sus enseres, pierden sus ollas, pierden sus colchones, pierden sus enseres.